Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Orgullo leonés es el que sentimos, hinchamos pecho con la pulcra leonina, con San Marcos o con San Isidoro detrás de nosotros. Primero Monasterio de San Pelayo, después San Juan Bautista, hasta ser la Basílica de San Isidoro. Poco había dejado al Manzor por los siglos IX y X en pie nuestra ciudad, don José Ajenjo. Pues sí, así es. Ciertamente él había arrasado los lienzos de las murallas, los conventos dejó un poquito en San Claudio, quizá un poquito por la zona del centro, puesto que la oposición, claro, también estaba dentro de sus murallas. Lo que sucede es que San Isidoro lo había prácticamente arrasado y en la época de Ordoño I y de Sancho el Craso, pues se reconstruyó, se denominó este monasterio con el nombre de San Juan Bautista. Y en aquel momento que había sufrido martirio aquel santo, aquel niñito, don Pelayo, pues el asesinato de Pelayo en Córdoba hizo que al trasladar los restos y demás, hicieran del monasterio, pues le dieran la vocación del monasterio de San Pelayo. Muchos son los reyes que tenemos aquí enterrados en el Panteón de los Reyes, casi más que en el Escorial, Orgullo Leonés. Varias también son las puertas que vemos. Hablemos de las puertas de San Isidoro. Bueno, los reyes fueron ampliando, como tú muy bien dices, incluso don Alfonso V, pues fue ampliando el monasterio. Después don Fernando I y doña Sancha, hay que pensar que se traen los restos de San Isidoro y en el 1063, pues ya se tiene la intronización y la inauguración del monasterio. Del monasterio y resulta que ya se había edificado bastante, se había reconstruido. Sí tenemos los ápsides más antiguos, que son del 10 y el 11, y luego tenemos esas puertas, como tú muy bien dices, que son al estilo de las de Santiago de Compostela, la Puesta del Cordero, y la Puerta de los Vela, la Puerta del Cordero, que tiene la historia bíblica del sacrificio de Abraham, con personajes añadidos a los lados, como es San Cipriano, y además tenemos ahí una representación magnífica de esa escena bíblica, la descripción del sacrificio. La Puerta de los Velas, pues es la historia trágica de aquel acontecimiento, cuando el conde García de Castilla vino a pretender a Sancha, y el día anterior, por la tarde, esos hermanos leoneses, Rodrigo e Íñigo, lo asesinan. La Torre, que es magnífica también, que era la enseña de León, y sobre todo, después, como muy bien citabas tú, se adecentan y se amplía todo lo que es el interior, respetando ese antiguo Panteón de Reyes, donde están enterrados los reyes y las infantas leonesas, y además con esa pintura magnífica, que es única en España en esa época, se cree que tiene parentesco con las pinturas francesas, que es el famoso Panteón de los Reyes. Y por último, el tema del gallo. Pues se cree que posiblemente ese gallo fuera trasladado por alguna persona, dado a los reyes o a quien fuera, incluso que los orígenes sean completamente musulmanes o traídos de otros países.